Música Alrededor de las 10.30 de esta mañana arribó a la casilla de la sección 3116 en la colonia San Juan de Ocotán Alberto Cárdenas para realizar su voto. La casilla presentó hasta el momento una fuerte concurrencia de ciudadanos. Desde que atos y que arrancamos, confiamos en el resultado positivo y no nomás por razonada, porque hemos trabajado para ello. La victoria es de quien la trabaja, la victoria es de quien le echa más que ellos. Y nosotros demostramos en la campaña que en propuestas, en trabajos, en número de eventos, en cordones, en calles, en mercados, en gangues, recorridos, visitados, por mucho, por mucho. El contacto directo fue mucho más amplio que cualquier otra propuesta. Música Música